El avance de una crisis económica internacional sobre otra crisis económica que teníamos ya y su impacto básicamente sobre el empleo. Lo que nosotros pensamos es que como medida inmediata podemos pedir el apoyo en el Congreso de los hombres del oficialismo para que volvamos a votar, pero esta vez definitivamente una ley que quedó a mitad de camino que quita absolutamente, suprime ganancias para todas las pymes, pero esta vez haciendo un acuerdo para todas aquellas pymes que retengan empleo, que se comprometan a no despedir a nadie, por lo menos suprimir ganancias y adicionalmente también rebajar las cargas sociales de esas pymes, todas las pymes del país. ¿En qué lectura hicieron de este movimiento político que generó ayer la renuncia de Reutemann? Bueno, indudablemente es una deserción muy importante en el oficialismo, estamos a las expectativas de los próximos pasos del OLE y además hemos sabido que está con algún problemita de salud que ojalá supere prontamente para poder compartir con él y discutir un poco el país que entre todos queremos construir. Tenemos mucha afinidad y también las diferencias que son lógicas en la política, pero creemos que ha dado un paso muy importante de caras a una política que viene. ¿Es la posibilidad de que se acerque a este nuevo espacio político? No, no está en nuestra especulación, no fue el tema de nuestra conversación. Hoy nos remitimos, como bien dijo Felipe, a tratar el tema del impacto de la caída de la actividad económica, sobre todo en el empleo, que es lo que más nos preocupa desde el punto de vista económico. Obviamente tenemos otros temas en la agenda, pero comenzamos con nuestros dos asesores en economía principales, Sarguini y Delgado, en donde primero se coincidió en el diagnóstico y luego en acción concreta, como mencionó Felipe, de pedirle que el oficialismo avance sobre una ley que estaba dormida y que ahora si la retomamos, las pymes van a tener la posibilidad de invertir, de generar empleo y además de tener el mensaje claro del oficialismo que sobre eso vamos a poner el foco. ¿Qué opina con respecto a la salida de Reutemann del kirchnerismo? Sinceras cosas, me parece que pone en blanco lo que ya estaba ocurriendo y bueno, es una decisión importante de Reutemann, me parece que bienvenido aquello que se sincere, de forma tal que después no se pueda sumar lo que no es propio al día siguiente de las elecciones. ¿Es un golpe fuerte para el oficialismo este? Según como lo sientan ellos, para nosotros es importante la decisión. ¿Ustedes podrían seguir otros? Nosotros consideramos que Reutemann es una persona que ojalá gane el año que viene y que bienvenida de nuevo a la política intensa. ¿Usted cree que Reutemann abrió las puertas para que otros oficialistas dejen el... No hemos hablado con Lole, sabemos que tiene un pequeño problema de salud, se mejorará y después tendremos que hablar con él, por ahora me parece una medida de sañamiento político por parte de él. De la verdad, respecto al conflicto con el campo, ¿qué opina de cómo se está manejando en este momento? Dijo el expresidente, no fue materia ni de análisis, creemos que no es un momento de confrontación, de pelea entre los argentinos, a los dirigentes políticos nos quieren ver unidos y trabajando en la búsqueda de soluciones. Lo que diga o deje de decir el expresidente de verdad, hoy nos tiene sin ningún tipo de preocupación. Respecto al conflicto con el campo, ¿cómo se está manejando en este momento? ¿Qué opina? Bueno, estamos atentos a si la reunión con el Congreso, perdón, con el Gobierno Nacional se gesta, creo que las cuatro entidades han tenido una actitud muy prudente de esperar esa mesa de diálogo, ojalá se de hoy, mañana, lo antes posible, ir buscando las soluciones. La mesa de enlace, insistimos, lo hemos analizado, tiene una posición muy cauta que debería y espero que sea acompañada también por la señora Presidenta. ¿Por qué cree que el expresidente habla de Dualde cuando los vincula con ustedes? Mire, nosotros no descalificamos, nos proponemos una forma de ser política en la que no se descalifica al otro solo por ser. Es una forma de que, digamos, creemos que los argentinos lo están esperando, que, digamos, no tener una acción crispada permanente, que crispa a la gente que ya tiene bastantes motivos para estar crispada. Así que cabalgamos, el encuentro de hoy es señal que vamos a encontrarnos cada vez más seguidos, nos van a ver cada vez más juntos, y si algunos perros ladran, que ladren, pero nosotros cabalgamos. ¿Cómo está el tema del delizado para diputado? ¿Era una disputa que teníamos dos? Perdón, no escuché la pregunta. ¿A quién encabezaba? ¿A quién encabezaba? No fue para nada ni analizado, porque no nos preocupa ni a Felipe ni a mí, hemos decidido trabajar juntos, es lo que estamos haciendo, y las listas vendrán más adelante, pero en este momento el problema de la gente es otro, es la pérdida de empleo, y son los problemas que afectan cotidianamente a la vida de los ciudadanos, a eso nos hemos dedicado. Si hubo otro problema de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, ¿se puede combatir la inseguridad? Se puede, y el homicidio de Garrido ayer en San Isidro muestra la peligrosidad que implica una cantidad de situaciones que viven cotidianamente los vecinos. Creemos que el caso de Garrido, además, para los vecinos que lo han conocido, fue un policía intachable en su conducta de proteger al ciudadano. Bueno, nos llenó de pena, no tenía una relación personal con él, pero conozco gente que lo conocía y era un policía ejemplar. Se ha perdido un hombre importante en defensa de la ley, y también la manifestación de la gente en la catedral, en una forma pacífica, no en una forma desentonada, hace del reclamo que creo que es el camino para seguir haciéndolo. ¿Partió del tema de inseguridad en la mesa de hoy? No, estuvimos exclusivamente hablando de los temas económicos y además de las soluciones. No nos pasamos haciendo diagnósticos, sino propuestas concretas, y esto fue lo que se refirió al permiso de esta conversación, Felipe. Le vamos a pedir al Poder Ejecutivo que le dé instrucciones en el Senado a llevar adelante esta ley que está desde el año pasado, que ha sido votada, y como dijo Felipe, le va a dar un fuerte impulso al pequeño y mediano empresario para invertir y para generar empleo, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, era la palabra del diputado Francisco de Narváez y del diputado Felipe Solá, luego de este almuerzo que se realizó aquí en el restaurante P de Monte, Andrés. Gracias.